Espérate, cuatro semanas después la ha asimilado, wait. No, ya, pero la anterior semana fue en plan de, wow, voy a ponerlo en práctica. De hecho fue cuando te dije, y he dicho, pues me ha ido bien, voy a parar la semana que tengo presión. Y te pregunto que estoy como si hubiese quedado primero. Bueno, a ver, bueno, vale. Es que está bien, ¿no? Que te alegres, que lo disfrutes. No, es grande, es grande, es grande, es grande, es grande. Vamos a ver el ranking, podéis bajar aquí conmigo que así estamos todos más... Os voy a mover un poco esto, que está como girado. No, 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 yo, Olive, lo he dicho. Por equipos. Creo que te he pillado, por la vida, eh. Pero tú seguro que ha matado a alguien. No, porque vas por ahí, sí. Bueno, pues entres, no sé quién se lo van a dar. Poneros juntos, sin, iba a decir, ruyos. Lemon Shark. Lemon Shark. Vale, estás muy serio, eh, Mav, te has quedado... Mira, mire, 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 mire. A ver cuánto dura... De hecho, estáis uno en cada lado del equipo. El tilt os va a durar, yo creo, hasta mañana. ¿Cómo? ¿Qué? Has dicho, el team va a durar hasta mañana. El tilt, el tilteo. Ah, vale, vale. Había entendido. No, el equipo dura todas, espero todas las semanas. Vale, vamos a ver el ranking que nos habéis preparado hoy. Del 18 al 1. Yo creo que está bien. O sea, directamente, muy bien. Las tres partidas, ¿no? Ahí está. Stark, primera posición, 18 puntos. Y el Skipper y Mapex Men. Ese sería el top 3, top 4 con Tolosa, 5 con Nick, que ha ganado su partida también. Y 6 con Tony Porté, serían aquí nuestro megapodio. Y por detrás tendríamos al final, Sil Sil, Olive, Wicca y Copi. Que hay que apretar más, hay que apretar más. Pero bueno, está difícil, como dice Zum, ¿no? Que cuando unos tienen tanto nivel... Sí, sí. Bueno, hay personas que coinciden en puntos. Sí. ¿Cómo se valora eso? En plan, ¿por top? Por posición. Si tú has quedado... O sea, de las tres, se hace una media. ¿Quién tiene mejor posición? Si tú eres primera, segunda y tercera, y la otra persona es quinta, octava y sexta y tiene muchos kills y sumáis igual de puntos, la que tiene mejor posición es por media, queda por arriba. ¿Vale? Ya estaría. Muy bien. Yo creo que al perder... Ah, espera. Espera, espera, por equipos. Vamos a ver por equipos. Es el primer día, sí, claro. Vamos a ver cómo estáis ahora. Pero bueno, esto es como muy verde todavía. Hasta el final de la semana. ¿Muy verde? ¿Muy verde? ¡No! 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 ¡Lemon Shorts! 60 puntos empieza la semana. En segunda posición, topos ratones 56, y tercera 55. Muy cerquita, ¿eh? Pero bueno, me refería a verde, que es muy pronto, hombre. Muy temprano. Ya qué bonitos los logos. ¿Qué se siente? ¡Llamadnos sardinas ahora! Ahora sí podéis aplaudir. Un abrazo. A cenar ahora, por cierto. Si tenéis hambre, claro. Come. ¡Ah, bueno! ¡Come! Hoy tenemos el chat de los toporratones. Sí. Ah, ¿tenemos chat? Sí, en directo. ¿Ahora o? No, después de cenar. Vamos todos a cenar y luego volvemos. No, ¿no estaba cerca? Tengo una visión. El 16. A mí también me ha traje. En la segunda zona. A mí también, a mí también. A mí me ha hecho gastar camas elásticas, potis, o sea, todo lo tenía detrás y es que no falla una y es imposible, tío. Es como, tío, déjame ir a zona. Estoy a tomar por culo, ¿qué más te da? Si tiene una SCAR, engancha. Si no le devuelves el tiro... Te lo juro. Si consigues una SCAR y estás al late, 6, antes de la movilidad... Bueno, vamos primero. No, 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 no. Sin ganar. Si pillas a SCAR, a ver qué está bien, vuela. Pero en la morada. La comida está en el ascensor. La SCAR tiene un auto-hine. Yo tenía una morada, pero yo soy malísima. Una SCAR tiene más auto-hine que una M4. O sea, que no te engancha mal en los tiros, aunque no a puntos. Claro, claro, coño, te queda un Clash Royale donde vas a... El que da quinta ahora, me ha venido bien. ¿Vas quinta? He quedado quinta ahora en la partida. Porque en las otras dos he quedado cerca del top, pero claro, como mis compañeros han quedado... ¿Qué ha quedado...? ¿Qué punto? 12-14, sí. Sí, sí, no, sí.